Es la primera vez que un secretario general de la Organización de Avisión Civil Internacional OASI visite el Ecuador. Raymond Benjamin se reunió con las autoridades locales para verificar el cumplimiento de la normativa vigente y las condiciones aeroportuarias del país. Al respecto, el gobierno impulsa la rehabilitación de todos los aeropuertos a nivel nacional. Ayer aterrizamos para que vea la realidad en el aeropuerto de Tena. Ahí se permitía operar y se sigue permitiendo hasta después de tres meses que abramos del nuevo aeropuerto. Es un aeropuerto completamente inseguro. No podemos seguir operando así. Por lo tanto, nuestra visión es ir a cumplir los órdenes de seguridad para que la conectividad aérea sea la real. He visitado dos aeropuertos. El uno en el aeropuerto de Tena y el otro en el aeropuerto de Santa Rosa. Y estoy asimismo impresionado de ver cómo estos dos aeropuertos han implementado toda su tecnología y todas las regulaciones y normas que la OASI dicta para este tipo de construcciones. Esta visita sirvió también para definir el primer borrador de la aspiración del Ecuador de lograr la apertura de rutas hasta el continente asiático, que se concatenaría con el eje comercial multimodal Manta-Manaos. La Organización de Avisión Civil Internacional ofrece todo su apoyo. Este proyecto es complejo, ya que se necesita determinar ciertos aspectos políticos, técnicos, financieros y comerciales. Como país tenemos mucho por ofrecer en turismo, en producción, etc. Entonces, lleguemos a nuevos mercados en forma adecuada, en forma clara y obviamente soportado por nuestro máximo organismo que es la OASI. Los detalles de la propuesta continuarán en análisis. No se establecen tiempos, pero se espera que su concreción sea en el mediano plazo. Rommel Garzón, Gama Noticias.